Sí, bueno, yo creo que hay un poco de todo. En primer lugar hubo algunos problemas con los sitios que se dieron colapsados por la tremenda expectativa que se produjo anoche cuando partió la promoción. Aclaro que la Cámara ha hecho un esfuerzo por coordinar a las empresas que están participando en esta iniciativa, que son básicamente empresas del Comité de Comercio Electrónico de la Cámara. Y se produjo, como decía, esta fuerte expectativa inicial que generó una cantidad de visitas simultáneas que he hecho abajo los servidores de varias de las empresas participantes. Y eso en las primeras horas generó directamente un nivel de decepción en los consumidores que no podían entrar a ver efectivamente las ofertas. ¿Cómo es posible que se organice un SIDO el lunes? La gente espere. Ayer hay gente, hay varios testimonios aquí en la misma radio, a las 3 de la mañana, todos los sitios caídos. Sí, varios sitios ya a las 2 y media están en marcha. Pero sí, lo que pasa básicamente es que uno cuando prevé que va a haber un aumento fuerte, importante de la demanda en las visitas a los sitios, en los tráficos, lo que hace básicamente es que se prepara con mayor capacidad, que sea capaz de soportar este mayor flujo. Y eso fue algo que las empresas tenían previsto, algo que se discutió dentro de los elementos necesarios para que el evento fuera todo lo exitoso que se requería. Pero la demanda fue muy superior a cualquier estimación que se pudo haber dentro previa y eso es lo que en definitiva ocurrió. Hay que pensar que esto es la primera vez que se hace. Estamos básicamente desarrollando nuevos conceptos para tratar de fomentar lo que es el uso del comercio electrónico, el desarrollo de la economía digital chilena. Y por lo tanto teníamos bastante incertidumbre respecto de cuánto iba a ser la respuesta, pero nos pusimos en escenarios en los cuales pensábamos que optimistamente mucha gente que nunca ha comprado por internet se iba a atrever a hacerlo. Pero la verdad es que no contábamos con que todos los tineros conectados a internet iban a tratar de comprar a las 0 a 0 horas. Y eso que estaba fuera el cálculo de cualquier empresa yo creo que fue lo que finalmente causó este problema inicial. Pero está ese problema y también está el problema que uno siente, yo si se lo voy a plantear sinceramente y con mucho respeto, que la gente que se asoció a esto cree que la gente es tonta, porque hay una cantidad de promociones que no son tal, hay una cantidad de precios inflados que no son tan, hay una cantidad de ventas de distintos, por ejemplo, un pasaje que vale lo mismo que si uno comprara de aquí a julio, digamos, del próximo año, ¿me entiendes o no? Entonces hay ventas que se hacen pasar como si esto fuera un ofertón o lo que se vendió que era sin serlo. Mira, a ver, nosotros la verdad es que respecto al tema de los precios, como lógica natural no generamos ninguna intervención ni permitimos tampoco que se produjeran acuerdos en términos de cuáles iban a ser los volúmenes de los descuentos porque evidentemente hay un espacio competitivo que tienen las empresas y eso hay que respetarlo y eso es responsabilidad de cada empresa. Lo que sí se definió como guía general es que se tratara de ofertas atractivas de manera tal de que se cumpliera con las expectativas que hay detrás de un evento de este tipo. Ahora, yo en lo personal, haciendo esa aclaración, yo en lo personal no estoy en condiciones de evaluar si las ofertas son tan atractivas o no, pero lo que sí sabemos es que las empresas hasta acá nos han informado que han tenido aumentos, más allá de los problemas iniciales que hubo en el acceso a los sitios, aumentos en las ventas que los han llevado a nivel récord histórico. Hay empresas que han triplicado, cuadruplicado, incluso empresas que han vendido 10 veces más de lo que un día normal y yo presumo que si eso está ocurriendo es porque, como dicen todos los consumidores, no son tontos y por lo tanto están viendo que efectivamente hay una oferta que vale la pena tomar y están realizando las compras en esos volúmenes. No, porque también puede ser que la gente esté comprando por internet lo que antes no compraba, pero también puede ser mucha gente que esté engañada, que haga fe en la empresa. Bueno, es que precisamente ahí uno entra en la lógica de que tan informados están los consumidores. Yo confío que en este caso, sobre todo si estamos hablando del canal internet, donde hay mucha más información que en la tienda física misma. O sea, es mucho más fácil corroborar si estamos frente a un precio realmente atractivo, competitivo con la competencia en internet que en la tienda física, donde uno ve precios marcados pero no tiene toda la información de la que uno expone en internet. Entonces yo asumo, esta es mi opinión personal, digamos, yo asumo que los consumidores que toman esas decisiones lo hacen sobre todo pensando que estamos hablando de su mayoría de bienes durables, que es lo que más se transa por internet. Yo asumo que los consumidores, si están haciendo las compras, porque están viendo buenas oportunidades de precio. ¿Las tiendas condicionadas en alguno las descuentas compran con sus tarjetas? Bueno, eso nuevamente va más allá de nuestro rol como organizadores de una iniciativa para promover el comercio electrónico. Eso forma parte de las estrategias comerciales de las empresas, nosotros les dejamos... ¿Qué responsabilidad toma la Cámara de Comercio de Santiago, digamos? Porque usted no tiene que ver los precios, no tiene que ver cómo se compra, no tiene que ver nada, solamente tiene que ver con fomentar... Todo lo que es política comercial, eso es un tema entre las empresas y sus clientes. Y nosotros lo que hemos hecho es básicamente invitar a las empresas a realizar un esfuerzo conjunto, esta es primera vez... O que hayan coordinado, digamos, esto para que se junten y todo ocurra al mismo día. Exactamente. Y hay una campaña, este comilla, sectorial, algo que nunca antes había ocurrido en nuestra internet. Bueno, usted me imagino que van a hablar esto bien, porque se han vendido harto. ¿Perdón? Me imagino que usted evaluan bien esto, porque se han vendido harto como ese... Ah, bueno, no, pero aquí evidentemente los objetivos de las empresas no son solamente aumentar sus niveles de transacciones. Hay un interés muy fuerte por atraer a nuevos compradores a este canal y desde ese punto de vista las empresas tendrían que hacer sus evaluaciones si eso lo han logrado efectivamente o no. Lo que sí queda claro es que hubo un interés muy fuerte de personas conectadas a internet, muchas de las cuales no habían nunca comprado por internet. Tiene que haber sido así, digamos, para haber tenido los flujos que vimos ayer. Y eso, claro, plantea el desafío y el aprendizaje de aquí para adelante en términos de tener las capacidades necesarias para hacer frente a una demanda que es mucho más grande de la demanda potencial que las mismas empresas pensaban que tenía este mercado. Es que lo que pasa es que uno siente también, porque yo creo que todas estas iniciativas son buenas y fomentar el comercio electrónico igual es bueno porque es más cómodo y a veces hay mucha gente innecesaria por temas de tiempo. Pero a veces uno cree que las empresas no están a la altura de la promesa. Y por eso yo lo quería llevar a esa conversación, pero veo que usted tiene poco pito que tocar ahí. Porque hay varios ejemplos que la gente se ha mandado por Twitter hoy día de bicicletas, por ejemplo, yo aquí tengo el Dina Bianchi, que costaba lo mismo dos días antes que el día lunes, digamos. No había una oferta. Incluso hay, por ejemplo, una Bianchi alpina, que en Falabella costaba 79.990 en el catálogo y tenía un precio de día 89.990. O sea, costaba 10 lucas más caras. Entonces, yo siento ahí, yo siento ahí, que algo que se puede transformar en algo súper bueno, siempre hay alguien penca que lo ensucie. No, porque no creo que sea la política de la empresa, ¿me entiendes? Sí, estoy de acuerdo. El ejemplo de la Bianchi alpina, la verdad es que ha dado la vuelta a las redes sociales, yo lo he visto, me ha llegado por mail, lo he visto en Twitter, dio la vuelta por Facebook. Sí, hay varios. Yo le puse ese porque está muy famoso, digamos. Sí, sí, claro, hay... Hay pasajes de avión también, hay varios. Sí, sí. Pero yo diría que en general lo que uno tiene que hacer es ver, pueden haber casos puntuales donde incluso se ve en situaciones como esta, pero lo que uno debería hacer es evaluar si esa es la tónica de la oferta o esos son casos puntuales específicos donde probablemente, como dices tú, probablemente eso no corresponde a la lógica comercial o a la política que tenía la empresa frente al evento, porque las empresas estaban conscientes de que se trata de hacer algo atractivo para los consumidores. Y claro, bueno, siempre van a haber excepciones. Pero yo entiendo y hoy fe, digamos, del interés de la empresa por hacer un evento realmente atractivo para sus clientes y para atraer, sobre todo para atraer nuevos compradores que de alguna forma yo diría que eso está bastante avalado por las cifras de discípulos que tuvieron que soportar los sitios y que siguen soportando durante lo que queda de la jornada. Todavía faltan algunas horas hasta las 24 para que termine la promoción. ¿No están en condiciones de continuar la idea, de mejorarla, de transformarla en una situación que se quede? Sí, por supuesto. O sea, a ver, nosotros podríamos haber encontrado problemas de la magnitud de los que encontramos o de otra magnitud. El evento puede haber sido mucho más exitoso, puede haber sido mucho menos exitoso de lo que ha sido. Pudieron haber pasado muchas cosas, pero lo que sí tenemos claro es que nuestro rol en realidad como Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago es estar por promover el desarrollo del uso de nuevas tecnologías en nuestra economía en general, no solamente comercio electrónico, pero en el caso del comercio electrónico ahora estamos desarrollando esta inicialidad. Y claro, nosotros en realidad podríamos plantearlo frente a un tema como este, evitando los riesgos. Porque se ha ocurrido un riesgo, las empresas corrieron un riesgo, pero logramos que lo hicieran. La Cámara corrió un riesgo al... ¿Qué riesgo corrieron las empresas? Bueno, a ver, todo lo que está pasando en redes sociales, evidentemente las empresas se sentirían mucho más cómodas, yo creo, sin estar soportando esta avalancha de comentarios negativos que afectan a su imagen. Eso evidentemente es un costo, hay que pensar que las empresas, su principal capital es la relación que tienen con sus clientes y el cumplimiento de las expectativas y mantener al cliente satisfecho. Entonces, esto evidentemente, en la medida en que se genera un ruido al respecto, las empresas están aceptando asumir un riesgo al embarcarse en el proyecto. Y nosotros estamos por sacar las enseñanzas del caso, por evaluar las cosas positivas que tiene el proyecto, que las tiene bastante, digamos, partiendo por la respuesta inusitada de los consumidores y luego por el nivel de transacciones que ha sido muy fuerte. Y mejorar aquellas cosas que se pueden mejorar y que son bastante evidentes en miras a un nuevo evento que vaya limando todos estos factores y haciéndose más positivos. Hay que pensar que el mismo Cyber Monday, que parte en Estados Unidos hace 5 años atrás o 6 años atrás, partió con problemas muy similares. Nosotros tratamos un poco de prever que no nos ocurriera lo que ya había pasado en Estados Unidos, pero la verdad es que, claro, estamos hablando de escalas distintas y la capacidad de respuesta que tuvo nuestra demanda fue muy superior en términos comparativos a lo que pasó incluso en ese primer Cyber Monday en Estados Unidos. Amigo, le mandamos un abrazo. Muchas gracias.